La reforma contempla un mecanismo de vigilancia para el mismo magistrado, para el mismo juez, para que cumpla con los tiempos y de no serlo, pues, también la atención y ver a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, de esta manera garantizar que se resuelvan los casos en cierto tiempo y de esa manera, pues, que vayan caminando, que no se queden, pues, ahí acumulados, ¿no?, por los siglos de los siglos, como sucede actualmente, ¿no? Y en relación a estas asambleas, a esta asamblea que se va a llevar a cabo el día de hoy respecto a la reforma del porjudicial, cuéntanos, Vicky, por qué es importante contar con estas asambleas. Mira, es importante que la gente, que la sociedad en el colectivo comprendamos y sepamos de qué se trata, de qué, ahorita, por ejemplo, muchos, la población en general se queca de que los diputados, los regidores, los presidentes, etc., no los vemos más que en tiempo de campaña. Bueno, ¿quién conoce a su juez? ¿Quién conoce? O sea, todavía el conocimiento que tenemos de la gente que junta o que imparte justicia en el país, en nuestro estado, menos los conocemos. Entonces, es importante que haya esta elección popular. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a haber este acercamiento con esta parte, con este ente de poder, que también es uno de los poderes que tenemos en México. Entonces, el que podamos nosotros poner también a la vista a los jueces y a los magistrados, es parte de poder tener ese poder en el pueblo. Ahora, ¿por qué es importante las asambleas? Pues simplemente porque es importante conocer, porque es importante enterarnos de lo que sucede. Uno de los principios que promueve el proyecto de la acción, la cuarta transformación, es la devolución de conciencias. Y una devolución de conciencias será a partir de que el pueblo conozca, reconozca, y a partir de ese conocimiento que tenga de los temas, pueda también emitir su opinión, su crítica, y entonces, en ese sentido, pues vamos mejorando. Ok, tengo entendido que en el caso de la asamblea del día de hoy se iniciará con el tema, que es el tema justamente, ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Esa sería como que la temática. Compártenos, por favor, Vicky, un poco de quiénes estarán ahí, y pues también para que la gente también escuche y esté presente de alguna u otra manera. Sí, mira, las asambleas comenzaron el día de ayer a nivel nacional. Vamos a tener asambleas a nivel nacional desde el Congreso de la Unión también. Vamos a tener una por cada circunscripción federales, más bien estatales. Y aquí en Sonora vamos a tener seis asambleas. La primera va a ser aquí en Hermosillo, que comenzó, como bien lo dijiste, a las seis de la tarde en el Salón Beneto de Expo Forum. Ahí vamos a tener dos ponentes y va a estar una convocatoria abierta. De manera especial dirigimos la invitación a abogados, a gente que conoce del tema, pues, ¿no?, estudiantes, incluso de leyes, a magistrados, a jueces, a todos los que conocen el tema. Yo soy docente, yo no soy expertista en el tema, ¿no?, pero hay mucha gente que le entiende más, y ellos nos pueden aportar muchas mejores opiniones, nos pueden aportar propuestas. Y la dinámica de la asamblea va a ser también en ese sentido. Va a haber una mesa en donde se van a estar recibiendo propuestas, críticas, opiniones que le puedan aportar también a la reforma. Va a haber un diálogo, un espacio de preguntas y respuestas. Como te digo, está abierto al público en general. Y vamos a empezar a partir de las seis de la tarde. ¿Y después qué se va a hacer cuando se lleven a cabo todas estas asambleas? Bueno, inicia acá en Sonora, en Hermosillo, nos dices, pero me imagino que también se van a llevar a otros municipios. Sí, se van a llevar a, como es el, la organización que se está dando es a partir de los distritos federales. Aquí en Sonora habría otras cinco asambleas. Bueno, como que se corta un poquito. Sí, para que tengas ahí, más adelantito, que se vuelva a tocar el tema, que se diga exactamente qué días se estarían dando en cada una de las ciudades. Entonces, estaríamos cerrando el 8 de junio en Guaymas. Y se estarían dando, tenemos hasta el 8 para terminar estas asambleas, porque también, pues, es el tiempo pertinente de conocimiento para las mismas, ¿no? Y posteriormente, ¿qué ocurre con toda esa información o todo lo que se recolecta en las asambleas? Bueno, todo esto se va a entregar. Todos los, perdón, ando un poquito más de la garganta. Los resultados que se van a mandar a la Ciudad de México, quienes están encargados aquí en el estado del mecanismo, son los dos diputados electos federales, que son Jacobo Mendoza y Yanacarina Vader. Por medio de ellos vamos a entregar nosotros los resultados de nuestras asambleas. Y, pues, se tomarán en cuenta para lo que siguen. Y estaríamos, pues, muy atentos también. Fíjate que al principio comentabas tú el tema de que se ha hablado mucho. Y eso es muy bueno. Porque días atrás nadie sabía ni entre dados estábamos, ¿no? De qué era la reforma al Poder Judicial, porque hemos escuchado muchas mentiras acerca de ellas. Entonces, esto es bueno, pues, que se mueva el tema, que se conozca. Ok. Oye, Vicky. Es una reforma que le vaya a afectar a los trabajadores. Y ahorita que mencionas muchas mentiras, ¿cuáles serían desde tu punto de vista esas mentiras que se dicen de esta reforma y que la gente debería de, pues, justamente saber que son mentiras? Pues, mira, del principio ni siquiera se toca el tema de impatición de justicia, que es el tema medular del Poder Judicial. Lo que se toca es el tema de los dineros. Para comenzar, también se dice que va a afectar a los trabajadores, y eso no es cierto. A los trabajadores de base, a los sindicalizados, no les va a afectar. ¿A quién les va a afectar directamente? Sí, es cierto, va a ser a los de alto nivel. Es decir, se van a quitar esas pensiones faraónicas, se van a disminuir esos sueldos. De principio se va a aplicar la Constitución en el sentido de que nadie puede ganar más que el presidente, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos jueces y magistrados que ganan alrededor de medio millón de pesos mensuales. ¡Wow! Entonces, o sea, son sueldos que dicen cómo es posible que teniendo jueces y que ganan esa cantidad de dinero, no podamos tener una justicia pronta, no podamos tener resolución de casos rápidos. Ahí se van acumulando los expedientes. Entonces, pues son cosas que de verdad que sí lastiman, pues que se burlan de la gente. Muy bien. Eso, entre otras muchas. No sé si recuerdas el famoso dilema de los fideicomisos también. Ah, sí, también se habló de ello. Sí, claro. Al final se quitaron y el tema era eso, porque había cientos de miles de pesos dedicados a comedores únicamente para magistrados y jueces. Y el grueso de los que laboraban ahí, pues pagaban su entrada a los comedores, ¿no? Todavía de pinón se cobraban, ¿no? Para los trabajadores. Entonces, no son cosas... Sí va a afectar económicamente a los altos rangos, porque se van a bajar las pensiones, se van a bajar los sueldos, se van a... O sea, todo eso se va a quitar. Se van a ajustar el cinturón, pues, ¿no? Se van a ajustar el cinturón, y eso, pues, se va a aplicar en su momento precisamente para que tengamos una mejor justicia. Ahora, hay una cosa, un argumento que a mí me da hasta risa, que pone, o sea, a un juez tienes que darle un buen salario para que no se corrompa. Quien es corrupto se va a corromper hasta con cinco centavos. O sea, un juez no necesita, o sea, estarle nosotros fomentando la ambición para que no se corrompa, porque al principio de cuentas la ambición es corrupción, ¿no? Entonces, todo eso viene dentro de la reforma, o sea, que no va a afectar en ningún momento a los trabajadores, se le va a dar la autonomía, se le va a respetar, mejor dicho, la autonomía, se le va a crear este ente, no solamente administrativo, que derima a los impartidores de justicia, sino también va a haber un ente que va a estar fiscalizando la forma de impartir justicia, entre otras cosas, ¿no?, que vienen en la reforma. Muy bien, bueno, pues, Vicky, te agradecemos muchísimo esta oportunidad de platicar contigo sobre el tema, y la invitación ahí está, entonces, para la asamblea que se va a llevar a cabo respecto a la reforma del poder judicial. Estaremos pendientes de todas las asambleas que se van a llevar a cabo en las cabeceras de los institutos electorales federales de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias, y les recuerdo la invitación para hoy, seis de la tarde, Salón Beneto de Expojo. Ahí los esperamos. Ahí está, entonces, gracias a María de Víguez Espinosa Tapia, diputada electa por el Distrito 11 por Morena, que nos comparte y nos da también un panorama general, nos da también su opinión, y también nos explica también la importancia de estas asambleas, y extiende al mismo tiempo esta invitación.